Cierto, a propósito de lo que decías, el presidente acaba de decir en su conferencia mañanera, acaba de responder al tema de que la calificadora Standard & Poor's, una de las tres más importantes del mundo, puso en perspectiva negativa no sólo la calificación de México el viernes, sino ayer Pemex, CFE, 77 instituciones mexicanas. Vamos a ver lo que dijo hace unos minutitos el presidente. Como es que decíamos antes en las calificaciones en la universidad, que era MB, B, S y NA. Entonces, todo era MB en esos tiempos. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y sigue sin tomarse en cuenta. No va a haber corrupción. No se tolera la corrupción en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. Y eso... Fíjese que también el presidente dijo sobre el tema de la calificación que se preocupa y se ocupa. Dice, lo que considero acerca de esta calificación es que está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso. Y ahí dijo López Obrador, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos, porque fue una política económica ineficiente caracterizada por el saqueo. El neoliberalismo ha sido sinónimo de corrupción, de robo, y tanto Pemex como CFE fueron las más saqueadas, no solo de México, sino de todo el periodo neoliberal. Y dijo también el presidente, lo único que puedo reprochar de manera fraterna a las calificadoras, así lo dijo el presidente López Obrador, es que durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE, permanecieron callados, calificaban con 10 con excelencia a México, y dice, bueno, pues eso le va a reprochar. Es la reacción que ha hecho el presidente López Obrador ante este asunto.